El panoeste de cada día El panoeste de cada día Cuando llegue el momento de tomar una decisión para que su vida cambie, estas personas postergan la decisión de cambiar. Si el interior de la persona no cambia, su vida tampoco va a cambiar, porque el cambio exterior es un reflejo de un cambio interior. Y uno de los principales males que afectan la vida espiritual de mucha gente es el mal de la procrastinación. Hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y hay otro refrán que dice, por la calle de mañana se llega a la plaza de nunca. Porque hay personas que siempre dejan para después lo que tienen que hacer hoy. Y el tiempo pasa y su interior no cambia. Y porque su interior no cambia, las circunstancias de su vida van de mal en peor. Procrastinar es la acción o el hábito de posponer decisiones o actividades que son importantes y que deberían ser prioridades en nuestra vida. Pero que muchas veces son sustituidas por otras que son irrelevantes, que nos hacen perder tiempo. Y hay una cosa que no vuelve atrás, el tiempo. Debemos aprovechar nuestro tiempo. Y vemos esto claramente en la palabra de Dios en Juan, en el capítulo número 5. La palabra de Dios habla acerca de un estanque, llamado estanque de Bethesda, que en lo original significa casa de bondad. Y en este estanque había una gran multitud de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos. Y todos estaban allí esperando que el agua fuera agitada. Porque se creía que un ángel del Señor bajaba en un determinado momento y agitaba las aguas. Y la primera persona que entrase en las aguas, cuando ellas eran agitadas, esta persona era curada de cualquier enfermedad. Y en medio de toda aquella gente enferma, había un hombre que estaba enfermo hace 38 años. Y cuando el Señor Jesús pasó por allí, viendo la situación de aquel hombre, y sabiendo el tiempo que él estaba allí, el Señor Jesús le hizo una pregunta, ¿quieres ser sano? Quien escuchase al Señor Jesús le diría, pero Señor, si él está aquí en este estanque, por supuesto que él quiere ser sano. Pero cuando el Señor Jesús preguntó, ¿quieres ser sano? Esto no fue una casualidad. El Señor Jesús quería revelar cuál era la raíz de aquel problema. Y la raíz de aquel problema era la resignación. Porque cuando el Señor Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? En vez de alegrarse, él respondió, Señor, yo no tengo a nadie que me mete en el agua cuando el agua es agitada. Y cuando yo intento entrar, otro siempre entra primero. O sea que sus palabras revelaron su desánimo, su resignación. Y el tiempo había pasado y nada había cambiado. Porque si queremos cambiar, debemos entender que este cambio depende de la decisión de confiar en la palabra de Dios. Por eso que el Señor Jesús le mandó a hacer tres cosas que a los ojos humanos era imposible que aquel hombre hiciera. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y aquel hombre dio estos tres pasos. Él se levantó, tomó su camilla y él empezó a andar. Y de la misma forma, si tú quieres cambiar de vida, el día de cambiar de vida es hoy. Si quieres ser sano, el día de ser sano es hoy. Si quieres ser salvo, el día de ser salvo es hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy tienes que decidirte volver al Señor. Decidirte buscar a Dios de todo corazón. Decidirte colocar a Dios en primer lugar. Decidirte obedecer la palabra de Dios. Hoy tú tienes que decidirte vencer la procrastinación. No postergues la decisión que tienes que tomar hoy. Si hoy tú te decides dar estos tres pasos, levantarte, tomar tu camilla y andar, hoy verás la gloria de Dios en tu vida. Y como aquel hombre, podrás testificar cosas grandes que Dios hará en tu vida en el nombre del Señor Jesús. Si este vídeo te ha ayudado, no te olvides de dar un like, de comentar y de compartirlo. No te olvides de suscribirte a este canal para que todos los días tú recibas palabras que te van a fortalecer. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo pan de cada día.